El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo este viernes que el retorno total a la educación presencial debe ser el principal tema en la agenda del país, por lo que exhortó a la oposición en el Congreso a dejar de lado las discusiones intrascendentes por ideologías políticas, pues dijo el premier desde el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, lo siguiente. La educación presencial, ese tiene que ser nuestro problema fundamental de los tres niveles de gobierno, porque no hay más importante en un país que la educación de nuestra niñez, de nuestra juventud, porque eso es el futuro del Perú. No podemos estar desunidos, cada uno por su lado, no podemos estar en discusiones intrascendentes por ideologías políticas. El primer ministro hizo énfasis en que los estudiantes han perdido casi dos años debido a las restricciones impuestas para mitigar la propagación del COVID-19, por lo que remarcó que esa problemática debe ser la principal preocupación de las autoridades del país, pues refirió lo siguiente. Con la pandemia hemos perdido dos años. Ustedes se imaginan que nuestra niñez, nuestra juventud haya perdido dos años en su formación, sobre todo cultural. Eso tenemos que afrontarlo rápidamente para que el daño no continúe. No podemos hacer prevalecer nuestras banderas sobre la bandera del Perú. Todos nosotros, todos los que habitamos en este territorio tenemos una sola bandera, la bandera del Perú. Al Perú hay que poner por delante. Cabe precisar que el jefe del gabinete ministerial participó hoy, junto al presidente Pedro Castillo, en la reunión ejecutiva fortaleciendo la capacidad de gestión de las municipalidades de centros poblados del Perú. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre el retorno total a la educación presencial? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!